Si quieres bailar, si quieres sudar, conmigo toda la noche completa Solo ven a mi, suéltate baby, te haré el amor hasta que amanezca Si quieres bailar, si quieres sudar, conmigo toda la noche completa Solo ven a mi, suéltate baby, te haré el amor hasta que amanezca La noche completa, mi nena atraviesa, después de un trago vacilamos, la convierto en mi presa Usted mi anteza, más que una belleza, me gustaría invitar a esta noche a mi pieza Fuerzas decididas, yo soy decidido, enamórate de mente el más adhesivo Esto será obsesivo, contagioso y adhesivo, que yo en esto mami, soy lo más sativo En una noche voy vida, cumpliré tu fantasía, solo déjate llevar y vívete la vida Me tienes alterado, 100% adrenalina, que me habitaciones con entrar y sin salida Esta noche mami, tu me entregas tu pasión, que tu corazón me palpita pura seducción Relájate mi nena y baja toda la tensión, que el sexo es lo que a ti, te llama la tensión Si quieres bailar, si quieres sudar, conmigo toda la noche completa Solo ven a mi, suéltate baby, te haré el amor hasta que amanezca Si quieres bailar, si quieres sudar, conmigo toda la noche completa Solo ven a mi, suéltate baby, te haré el amor hasta que amanezca Esta noche, me la pasaré contigo, estoy seguro que has soñado miles de cosas conmigo Que te encanta el placer, sexo bien agresivo, mi encanto Esta noche activarán en su sentido, ven atrévete Venga suelta a su bandido, que su macho está dispuesto a acelerar esos latidos Vivirá las emociones que nunca has tenido Solo quiero que en mi cuarto me sordezcan el soñido A mi, pégate, dale, conviertas en mi fiera Que aquí no existe regla y puede hacer lo que usted quiera Será muy especial, como si fueras la primera Besarte, acariciarte hasta que nos da las velas Como quieras, de cualquier manera Yo quiero besarte toda la noche entera Como quieras, de cualquier manera Yo quiero envolverme entre tus caderas Si quieres bailar, si quieres sudar Conmigo toda la noche completa Solo ven a mi, suéltate baby Te haré el amor hasta que amanezca Si quieres bailar, si quieres sudar Conmigo toda la noche completa Solo ven a mi, suéltate baby Te haré el amor hasta que amanezca Esta noche sensual, soy un animal Tan hecho para amar, en la cama sudar Yo soy tu fan, tú eres mi lady Te lo hago así, como te gusta a ti Quiero tus caricias y hacerte feliz En mi cuarto que goces y digas Vamos, dale, fan Yo soy dueño de tu cuerpo, de sus labios te rubí Nena, así que no pares, que no conozco el fin Nuestro amor aquí brilla, más que un bling Y en la disco de azoto te llevo al cielo Yo soy tu piloto, besarte la boca, eso me vuelve loco Me excita, tocarte y me alteras Y me desenfoco, llevo la sangre caliente El ritmo ardiente, que yo provoco Que yo provoco, ok, ma Si quieres bailar, si quieres sudar Conmigo toda la noche completa Solo ven a mi, suéltate baby Te haré el amor hasta que amanezca Si quieres bailar, si quieres sudar Conmigo toda la noche completa Solo ven a mi, suéltate baby Te haré el amor hasta que amanezca Si quieres bailar, si quieres sudar Conmigo toda la noche completa Solo ven a mi, suéltate baby Te haré el amor hasta que avanesca Es Cris en el demente, mami 2010 Iván, ya tú sabes Chicameron, no latino This book Jika Family, family Family, family